Hola Karo, ¿cómo estás? Como siempre un gusto verte. Igualmente, bien feliz, contenta, hoy estoy nominada, voy a cantar, voy a presentar, muy muy feliz. Es lo que te iba justamente a preguntar, hoy haces de todo, conduces, cantas, estás nominada. De todo un poquito, muy agradecida, comprimos de la radio de que desde el día uno ha creído en este proyecto y espero que el público disfrute ahí en casita todo lo que vamos a estar ahí presentando para ustedes. ¿Y cómo sientes de recibir el calor de todos estos compañeros del regional mexicano, de juntarse, de poderse saludar? Súper contenta, la verdad, todos me han arropado mucho con su cariñito, con su experiencia y yo me siento agradecida de tener la amistad de todos. ¿Y hoy también podremos escucharte cantar? ¿Qué tema vas a cantar, el nuevo sencillo? Les voy a estar cantando el nuevo sencillo, decide qué somos, espero que lo disfruten muchísimo. Vamos a ir pegando la bailadita y toda la cosa. Y también en la última entrevista te había comentado de colaboraciones, ¿podremos escuchar alguna aproximadamente? Porque acabas de lanzar una, pero vienen más aparte de... Hasta el próximo año amigos, hasta el próximo año van a poder disfrutar de esas colaboraciones que estamos hoy por hoy cocinando en el estudio, entonces ahí están pendientes de las redes sociales. Y finalmente me gustaría preguntarte, Caro, por ahí vimos a Jackie que ya viene otra vez el Jackie Fest, ¿podremos verte otra vez o no? Seguramente, ya hemos platicado, entonces ahí muy probablemente vamos a estar echando la fiesta del Jackie Fest. Perfecto, Caro, muchas gracias, que siguen los éxitos. Gracias. Hola, Caro, ¿cómo estás? Como siempre un gusto verte. Ay, igualmente, bien feliz, contenta, hoy ya estoy nominada, voy a cantar, voy a presentar, ¿no? Muy, muy feliz. Es lo que te iba justamente a preguntar, hoy haces de todo, conduces, cantas, estás nominada. De todo un poquito, muy agradecida, comprimos de la radio de que desde el día uno, verdad, ha creído en este proyecto y espero que el público disfrute ahí en casita todo lo que vamos a estar ahí presentando para ustedes. ¿Y cómo sientes de recibir el calor de todos estos compañeros del regional mexicano, de juntarse, de poderse saludar? Súper contenta, la verdad, todos me han arropado mucho con su carillito, con su experiencia y yo me siento agradecida de tener la amistad de todos. ¿Y hoy también podremos escucharte cantar? ¿Qué tema vas a cantar, el nuevo sencillo? Les voy a estar cantando el nuevo sencillo, decide qué somos, espero que lo disfruten muchísimo. Vamos a ir pegando la bailadita y toda la cosa. También en la última entrevista te había comentado de colaboraciones, ¿podremos escuchar alguna aproximadamente? Porque acabas de lanzar una, pero vienen más aparte de... Hasta el próximo año, amigos, hasta el próximo año van a poder disfrutar de esas colaboraciones que estamos hoy por hoy cocinando en el estudio, entonces ahí están pendientes de las redes sociales. Y finalmente me gustaría preguntarte, Caro, por ahí vimos a Jackie que ya viene otra vez el Jackie Fest, ¿podremos verte otra vez o no? Seguramente, ya hemos platicado, entonces ahí muy probablemente vamos a estar echando la fiesta del Jackie Fest. Perfecto, Caro, muchas gracias, que síguenos éxitos. Eso sí, gracias. Gracias. Gracias.